De la pasión al instinto, aficionados provocan pelea campal en gradas de la UFC México. El sábado 24 de febrero, un grupo de aficionados causaron una pelea campal en las gradas de la Arena Ciudad de México. Esto mientras se llevaba a cabo la UFC Fight Night México 2024, evento que se vio marcado por dos peleas que no protagonizaron los profesionales de las artes marciales mixtas, sino los asistentes, como público espectador. Así es, en videos difundidos en redes sociales se puede observar una trifulca en la que participaron al menos ocho personas, quienes se dieron hasta con las sillas. En las imágenes se ve como uno de los involucrados lo noquea con un golpe en la cara, lo que desató el furor en el público que veía la riña. Por su parte, Dana White, presidente de la UFC, observó sorprendido el evento y la falta de elementos de seguridad. ¿Entonces la pelea en el público no parece bien para la UFC? Quiero decir, eso nunca ocurre. Eso nunca, literalmente nunca ocurre. Eso ocurrió aquí en la ciudad de México. Lo increíble de esa pelea, cuando esa pelea se rompió, se sentía que se iba a seguir por siempre. Entonces, fui por ahí y estaba viendo, nadie lo paró. Quiero decir, estaba esperando por la seguridad de entrar. Sin duda una muestra lamentable de dónde termina el deporte y dónde hay que parar. Para Expresa TV, Antonio Álvarez.